Todos nos tenemos que unir para que la rehabilitación funcione. Tanto los constructores, como los fabricantes, como los arquitectos, como todos los ministerios, el Ministerio de Fomento, que está haciendo con la ley de las tres R's, está funcionando muy bien a nivel de lo que quiere plantear. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que todos nos tenemos que poner de acuerdo para que la rehabilitación, que al fin es en el tema del edificio de la comunidad de propietarios, funcione. Y por ende, que los usuarios de las comunidades propietarias, que somos todos, prácticamente casi todos vivimos en comunidades propietarios, nos beneficiemos de la rehabilitación que está abandonada actualmente en España. Las comunidades de propietarios son entes en los que hay muchos vecinos o copropietarios, y entonces lo que tenemos que unir para beneficiar. Hay un tema importante con la eficiencia energética ahora, que es el tema de la individualización de los contadores de agua, individualización de contadores, incluso de los radiadores, de medidores de costes de los radiadores de calefacción centralizada. Esto es lo más importante, yo creo, que ha pasado en las comunidades de propietarios, y nos obligan desde la Comunidad Europea, Unión Europea, nos obligan que en el 2017 están instalados los radiadores, con un contador de costes de lo que está gastando cada propietario en cada radiador de su casa. Nos lo obligan, que lo tenemos que hacer en enero del 2017. ¿Qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Durante todo este tiempo es que esas calderas centralizadas, lo que pasa es que como no tenían una normalización o no tenías una posible distribución del calor, dependiendo de la zona, el problema que había es que los de abajo abrían las ventanas porque tenían mucho calor y los de arriba no tenían, siempre se quejan. De hecho, tenemos 10 minutos siempre en las comunidades de propietarios, en las juntas, que los vecinos de arriba siempre dicen, oye, no llega. Bueno, pues hay soluciones ahora y una es la eficiencia energética. ¿Por qué echamos tanto calor, desperdiciamos tanto calor en las comunidades de propietarios? Para con esta normativa que nos lo han dicho desde la Unión Europea que lo pongamos. ¿Por qué no somos nosotros los españoles que decimos, oye, es que esto hay que ponerlo, es eficiente? Ahí se beneficia a la comunidad de propietarios y además algo que es común lo individualizas. Con lo cual, ¿qué es lo que te quiero comentar? Lo que te quiero comentar es que al final, si alguien paga en el conjunto, tú no sabes, no ponderas. O sea, pago la cuota y pago mis 180 euros y me da igual. Pero tú en el momento que puedes individualizarlo, que ahora hay formas de individualizarlo, ya cada uno es sensible a su gasto. Y por estudios que se han hecho y por estudios que tenemos, resulta que los consumos, por ejemplo, de agua, cuando se ponen contadores de agua individualizados, donde no lo sabía, o esto de los readores, baja el 20% el consumo. Entonces es muy importante. Esa es la eficiencia o la rehabilitación en las comunidades de propietarios. Hay otro sistema que es el tema de las fachadas, de aislar las fachadas, las construcciones en España, el parque inmobiliario, de los 70, de los 60, hay unos edificios que se construían con los materiales que había en aquel tiempo. Ahora hay otros tipos de materiales mucho más eficientes y mucho mejores a la hora de proteger lo que es la vivienda, tanto el calor dentro como el frío que entra. Entonces todo eso también redunda en que dentro de la vivienda vas a tener lo que es menos utilización de gastar gas o calefacción o aire acondicionado. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Y cómo se beneficia a cada propietario? Pues obviamente en el pago directamente. Si yo pago menos, a la hora de pagar menos puedo invertir el dinero en otra cosa. Las comunidades de propietarios es un ente en el cual tiene una personalidad jurídica, que de hecho el presidente es el representante de las comunidades de propietarios, va a juicio, se le demanda, etc. Puede tomar las acciones correspondientes como cualquier otra empresa. Pero luego a la hora de plantear el control que puede dar la información que puede dar una comunidad de propietarios a la agencia tributaria es tremenda. Es tremenda porque nosotros somos consumidores finales, las comunidades de propietarios somos consumidores finales. ¿Qué quiere decir esto? Que el IVA, el impuesto del valor añadido, lo que haces en las empresas es IVA repercutido, facturas que yo emito y lo enfrento con las que yo compro, facturas de IVA que yo compro. Hago la diferencia y pago a la agencia tributaria. ¿De acuerdo? La diferencia. En comunidades de propietarios, como somos consumidores finales, la mayoría de ellas, somos comunidades de propietarios de consumidores finales, todo el IVA lo soportamos. No hay liquidación de IVA, pero ese IVA no sabemos si va a la agencia tributaria o no. ¿Por qué? Porque así como las empresas, el impreso 347, lo que te obliga es a hacer operaciones mayores de 3.000 euros, resulta que las comunidades de propietarios, hasta este año del 2014, no ha sido obligatorio el que las comunidades de propietarios hagan este impreso, que es una declaración informativa. ¿Qué es lo que está diciendo la agencia tributaria? Oiga, comunidades de propietarios, díganme ustedes qué empresas están haciéndole a ustedes gastos mayores de 3.000 euros. ¿Por qué? Porque si una empresa, una contrata de limpieza, lo que hace es pasarle 4.000 euros al año a la comunidad de propietarios, hay un IVA. Si nadie le dice a la agencia tributaria que esa empresa ha facturado a la comunidad de propietarios ese dinero, resulta que la agencia tributaria no lo sabe. ¿Y qué puede ocurrir? Que la empresa sea legal, sea correcta y declare su IVA. Pero puede ser que no sea legal y que el IVA ese, como nadie le cruza la información, se lo quede. O que declare menos parte. ¿Qué ocurre? A mí lo que me duele es que ese dinero, que es IVA, que es el IVA, es el impuesto del valor añadido, que va a las arcas del Estado, se pierda. Se lo cobra a mi administrado, a la comunidad de propietarios, y resulta que no lo lleva a las arcas del Estado para sanidad, para educación, para mobiliario urbano, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? Este año, el 347, es obligatorio, pero lo han obligado, lo han hecho obligado, como si fuéramos una empresa, a partir de 3.000 euros. Yo estoy convencido de que Hacienda, la agencia tributaria, se tiene que dar cuenta que no. Que las comunidades de propietarios son diferentes a las empresas, son comunidades de propietarios. Y tiene que hacer un 347, es proceso para las comunidades de propietarios. Y desde el primer céntimo. ¿Por qué? Porque tenemos que defender los derechos de los consumidores que pagan el IVA, para que vaya directamente a la agencia tributaria. Todo el nicho este de mercado que hay existente, lo que tenemos que hacer es decir, si hay tanto paro, medidas concretas para el tema del paro, y cómo activamos la rehabilitación. Las comunidades de propietarios no tienen dinero. No tienen dinero, porque las cuotas para pagar sus gastos son lo que vale. Entonces, hay que buscar un mecanismo, que es lo que yo propongo, generar un fondo de liquidez que haga posible que las comunidades se puedan meter en rehabilitación y que lo vayan pagando como un préstamo, poco a poco. ¿Para qué? Para que las empresas se dediquen a lo que se dediquen, a fachadas, a eficiencia energética, no a financiar. Y que el Estado, con esos fondos que propongo, lo que haga es prestar el dinero a las comunidades de propietarios, las comunidades de propietarios vayan devolviéndolo poquito a poco, de esa forma que conseguimos. Las comunidades se meten en la rehabilitación porque tienen un fondo, ¿de acuerdo?, que lo van devolviendo más fácilmente, y lo que generas es edificios eficientes, generas ingresos en el tema de la licencia de obras, en el tema del IVA, y sobre todo, lo más importante, insisto, el tema del paro. El paro es una medida directa que genera empleo, ¿no? Entonces, por eso pasa en este momento, por el tema de la rehabilitación y la eficiencia energética en las comunidades de propietarios, pero hay que ver a las comunidades de propietarios como un ente concreto y hay que irse a las comunidades de propietarios.